¡Suscríbete al canal! 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 Es una potencia sin un chico 4 de peso en la materia, es chico de gas Ven, por ejemplo, este es el AUD que uno no puede traerlo Este es el plazo del inventario El plazo del inventario Este también es de misión No se que pedo Desafiro, pero es recto Bueno, vamos a dejarlo Esa es una misión No, no se, no me acuerdo donde estaba maldesto Yo que recuerde No, no lo recuerdo bien Yo que recuerde No, tengo unos presentimientos de donde puede estar el dueño Quién se los tengo que llevar, pero no Lamentablemente, yo tengo mi día Vamos a checar la torta Vamos a irnos Vamos a checar Si deseo todo Y traigo el tubo de... Y entonces juego ya, baby. Hay que quemar cosas, baby. Muchos otros dos que no me quedan en el mundo. No me apuntan. No pueden ver el hecho. No se me hagan aliento. No se me hagan a los enemigos de los enemigos de los enemigos de los enemigos de los enemigos. Los servicios de encantamiento son una de las pocas cosas que nos mantienen en contacto con el resto de Skyrim. Que desagradable lo de ese Ancano. Qué pena que no pude ayudar, pero es que estaba ocupado con una cosa. ¿Qué pedo? ¿Dónde chingados es? No, es aquí. ¡Chinga! ¡Oh, ya, decidanse! ¿Estamos aquí o no? ¿Es aquí? Me da igual que seas un archimago. Mis reglas sobre libros son inalterables. Si tienes ganas de aventuras, yo siempre ando buscando gente que me consiga libros valiosos en lugares algo peligrosos. Genial. Yo amo las aventuras. No me interesa nada de peligro. Bueno, muy bien. Toma. Te he apuntado el último lugar del que he oído hablar. Revísalo, pero ten cuidado. Libros y pergaminos de todo tipo. Seguro que encontrarás algo útil. Encontramos el pergamino ese. ¿No? ¿Nomado? Leografía, Antártula, Recoparán, Arcenara, Antártula, 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 Antártula. El que podría encontrarse, no lo más sé. Es el más caro que hay. ¿Y qué pretendes hacer con él? ¿Sabes al menos de qué estás hablando o no eres más que la chica de los recados de alguien? Vete al pinto, idiota. Cuéntame más sobre los problemas. Lo sabía. Todo el mundo viene aquí buscando mi ayuda, pero nadie sabe cuáles son las preguntas adecuadas. Un pergamino antiguo es un instrumento de gran conocimiento y poder. Para leer un pergamino antiguo es preciso tener una mente preparada, si no te arriesgas a caer en la locura. Aún así, los divinos suelen cobrarse la vista del lector como precio. ¿Concreción? ¿Para qué? Dicho así, los primeros primeros, ¿cómo es que me pasa? La forma más sencilla de decirlo es como conocimiento, pero no hay nada sencillo en un pergamino antiguo. Es un reflejo de todos los posibles futuros y todos los posibles pasados. Cada lector ve reflejos diferentes a través de lentes diferentes, por lo que el resultado puede ser una lectura muy diferente. Pero al mismo tiempo, todo ello es verdad, incluso las mentiras, sobre todo las mentiras. Me llevaría todo un mes explicarte por qué esa pregunta no tiene ningún sentido. Los pergaminos existen aquí, entre nosotros, pero también más allá. Antes y después. Son fragmentos de divinos convertidos en sustancia para que podamos conocerlos. Perdona, al hablar de los pergaminos, es fácil acabar usando metáforas irritantes y vagas como esa. Hay quien los estudia con fervor y acaba enloqueciendo. ¿Acaso crees que, aún en el supuesto de tener uno aquí, te lo iba a dejar ver? Que estaría guardado bajo fuertes medidas de seguridad. Y el mayor ladrón de este mundo lograría ponerle un dedo encima. ¿Qué pasa con el sabre de dragón? ¿Tienes al menos información sobre ellos? Por supuesto. Te traeré todo lo que tenemos sobre ellos, pero no es mucho. No te hagas muchas ilusiones. La mayoría son mentiras mezcladas con rumores y conjeturas. ¿Puedes meterme en la hermandad? ¿No te hagas muchas ilusiones? ¿Es en serio? ¿Ya es todo? Que luches bien. ¿Posa? ¿Y luego? ¿Otú pones el carro? Aquí tienes. Intenta no derramar nada sobre ellos. Más, me acuerdo. Lo que está pasando es todo... El libro fragmento acerca del arteo nombrado... Cagrense. El libro fragmento acerca del arteo. ¿Qué le pregunto? No le entiendo a esta misión. ¿Puedes meterme en la hermandad? ¿Saben qué? De no haber sido por ti, todo este conocimiento se habría perdido. La valía de un vago se mide por lo que sabe. Intento asegurarme de ofrecer tanto conocimiento como sea posible. Hemos guardado esta colección desde la segunda era. Los libros han ido y venido durante ese tiempo, pero está prácticamente intacta. ¿Y qué pretendes hacer con él? ¿Sabes al menos de qué estás hablando o no eres más que la chica de los recados de alguien? Si le digo que sí, claro que sí tienes una chica. ¿Acaso crees que, aún en el supuesto de tener uno aquí, te lo iba a dejar ver? Estaría guardado bajo fuertes medidas de seguridad. Y el mayor ladrón de este mundo lograría ponerle un dedo encima. ¿Qué pasa con el sangre de dragón? Tengo que encontrar a uno y me han dicho dónde se llueve. ¿Qué pasa con...? Espera, ¿eres tú? ¿Eres tú a quien llamaban los barbas grises? Te traeré todo lo que tenemos sobre ellos, pero no es mucho. No te hagas muchas ilusiones. La mayoría son mentiras mezcladas con rumores y conjeturas. ¿Y qué pretendes hacer con él? ¿Sabes al menos de qué estás hablando o no eres más que la chica de los recados de alguien? ¿Acaso crees que, aún en el supuesto de tener uno aquí, te lo iba a dejar ver? Estaría guardado bajo fuertes medidas de seguridad. Y el mayor ladrón de este mundo lograría ponerle un dedo encima. No sé quién te habrá dicho eso, pero haré lo que pueda. Lo que sí tenemos son muchos libros. Te traeré todo lo que tenemos sobre ellos, pero no es mucho. No te hagas muchas ilusiones. La mayoría son mentiras mezcladas con rumores y conjeturas. De acuerdo. Aquí tienes. Intenta no derramar nada sobre ellos. Pero qué pedo me hace que marcar... ¿Qué me dio? No me dio nada. ¿A poco son estos? Perfecto. No me dice ni madre. ¿En serio me van a hacer leerlo? ¿Listo? ¿Listo? Se acabó. Me da igual que seas una... De no haber sido por ti. Todo este conocimiento... Sí. Esa es la obra de séptimo signo. Es el mayor experto del mundo sobre los pergaminos antiguos, pero... Bueno. Se fue hace mucho tiempo. Demasiado. ¿Dónde ha ido esta muerte? En algún lugar al norte, en los campos helados. Dijo que había encontrado un antiguo artefacto duemer, pero, bueno, de eso hace ya años. No hemos vuelto a saber nada de él. Ya sé dónde va a estar, güey. ¡Fuck! Pregunta ahora... ¡Vámonos a la burger! ¡A la burger! ¡Ay, güey! ¿Hora para arriba? ¿No hay más para arriba? No, no quiere que vaya. Ya sé hasta dónde deben estar. ¿Se puede creer un güey que me dio un escudo robado? Por ahí, por ahí, en ese puentecito abajo, al menos, al menos, al menos, al menos, al menos, al menos, por ahí está ese cabrón. ¡A la madre, no, güey! No está por ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yo! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Caba duemer en el más allá! ¡Conoceré a tu desconocido perdido! ¡Y me alzaré en tus profundidades! ¿Cuánto tiempo será cantado? Mis pies estaban sobre la roca, pero se volvió barro y me hundió. Los pergaminos antiguos, desde luego, el imperio, huyeron con ellos, o eso es lo que creen, los que vieron, los que creyeron que vieron. Sé de uno, olvidado, secuestrado, pero no puedo ir hacia él, no el pobre séptimo, porque he ascendido por encima de su alcance. ¿Aquí? Bueno, aquí con el significado de en este plano, en este mundo, Tandriel. Cerca, relativamente, hablando. A escala cosmológica, todo está cerca. Un bloque eleva el otro. Séptimo te dará lo que quieras, pero tú debes traerle algo a cambio. ¿Ves esta obra maestra de los Duemer? Dentro, sus mayores conocimientos. Séptimo es un hombre inteligente, pero no es más que un niño idiota comparado con el más tonto de los Duemer. Es una suerte que dejasen atrás su propia forma de leer los pergaminos antiguos. Todavía queda uno en las profundidades de Límite Sombrío. ¿Has oído hablar de Límite Sombrío? Abandonada donde las ciudades Duemer dormían, la torre ansiosa guardando ocultas enseñanzas se hacía. Muy debajo, más abajo de la oscuridad, en Alcázar Oculto, la torre de Zark. Alftan, el punto de perforación de entrada de excavación. Ahonda en sus límites, y Límite Sombrío espera más allá. Pero no todos pueden entrar ahí. Solo Séptimo conoce la llave oculta para que ceda el cierre y saltar bajo la roca mortal. Dos cosas tengo para ti. Dos formas. Una con filio, otra redonda. La redonda para afinar. La música Duemer es suave y sutil. Y necesaria para abrir sus puertas más ingeniosas. El léxico con filo para inscribir. Para nosotros, es un trozo de metal. Para los Duemer, toda una biblioteca de enseñanzas. Pero vacía. Encuentran Zark y su cúpula celeste. Las máquinas que allí se encuentran leerán el pergamino y pondrán el conocimiento sobre el cubo. Confía en Séptimo. Él sabe que tú puedes saber. Observar el mundo que encierra un pergamino antiguo puede dañar los ojos o la mente como le ocurrió a Séptimo. Los Duemer encontraron un truco para evitarlo como de costumbre. Para concentrar el conocimiento lejos y dentro sin sufrir daño. Coloca el léxico dentro de su artefacto y concentra en él los conocimientos. Cuando el brillo se desborde, tráelo de vuelta y Séptimo podrá leer una vez más. ¡Oh! ¡Sí! ¡Es perspicaz! ¡Qué inteligente! ¡Preguntárselo a Séptimo! Esta caja cerrada, Duemer. ¡Mírala y maravíllate! Dentro está el corazón. El corazón de un dios. Tu corazón y el mío. Pero estaba escondido. No por los enanos, claro. Ya se habían ido. Por alguien más. Invisible. Desconocido. Encontró el corazón y con innegable ironía, utilizó trucos propios de los enanos para encerrarlo. El pergamino ofrece la visión profunda necesaria para abrir la caja. Porque ni las más robustas máquinas de los Duemer pueden resistir ante la visión absoluta que ofrece un pergamino antiguo. Las puertas más profundas de los Duemer escuchan el canto. Toca las notas correctamente para la apertura. ¿No la oyes? Muy baja para tu oído. Chale, manda esto. No vas a perder a un macho. Cava Duemer en el más allá. Conoceré a tu desconocido perdido y me alzaré en tus profundidades. No hay nada de Duemer porque eso es un chico de confundir. Vamos a ir a lo profundo, a lo oscuro y no más cabrón que hay. Pues nada, pues nada. No van abetar tu justo como, como, saben que hay unas pinches moncetas. Muchas moncetas pedorros. Esos que no ven? Oh, pero son bien castrosos. Va a ser un poquito cabrón este pedo. Y esas pinches maquinotas también. Esa es la que yo ahora aguante. Por aquí está el puente ese. Aquí era donde estaba el puente. Ahí está el puente. Ah, pero el puente es un lado. Ahí está el puente. Aquí está el puente. Ahí está el puente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!